Este miércoles partió la campaña 2022. La cita este año es el 4 y 5 de noviembre y conocimos a Maite y la Vaca, que es la embajadora de este año. Maite, ¿qué ponía te elegimos para ser la niña embajadora de Teletón? ¿En serio? ¡Qué bacán! 4 y 5 de noviembre, fecha elegida por Teletón para la Cruzada de Amor 2022. Una campaña que ya partió. Este miércoles, en una celebración por el Día del Niño y la Niña, la institución presentó a su embajadora. Este año quiero que lleguemos a la meta. ¿Y por qué crees que es muy importante la Teletón? Porque te ayudan a hacer cosas que no puedes hacer. Maite y la Vaca, de 8 años, será junto a su familia la cara visible de la campaña. Su diagnóstico es osteogénesis imperfecta, una enfermedad que se caracteriza por huesos muy frágiles que se fracturan fácilmente. Es lo mismo que tiene su papá, que también fue paciente de Teletón. Tenemos claro que es un trabajo súper difícil, que vamos a tener mucho apoyo, pero también el más importante va a ser este 4 y 5 de noviembre, cuando la gente se tenga que unir y apoyarle a esta causa. En sus 14 institutos, Teletón atiende a más de 31.000 pacientes. Solo en 2021 recibió casi 3.000 familias nuevas. Por eso, lograr los recursos para darle continuidad es cada día más importante. Ojalá la gente que no pueda esta vez hacer un aporte económico, motive a otros que sí lo puedan hacer. Creemos que el escenario similar, más o menos al que enfrentamos el 2020, en un minuto donde también hicimos una Teletón, en un momento completamente distinto al habitual. Unir a las personas es otra meta de esta campaña, una que queda consagrada en 27 horas de amor televisadas, pero que es todo el año.